¡Hola a todos! Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien Acá otra vez me levanté muy temprano Como pueden ver, por la iluminación del día Está tempranito Porque me voy otra vez al aeropuerto Vean esto, tengo todo listo una vez más Mis maleticas En esta ocasión sí me llevo esta grande Porque nos vamos a un viaje Un poco más largo Son básicamente 15 días Más o menos Entonces, si quieren saber Hacia dónde nos dirigimos Quédense conmigo Bueno, señores y señores Ya llegamos aquí al aeropuerto Y es la fila que hay Para viajar al lugar al que vamos otra vez ¿Pueden creerlo? Yo, menos mal, hice el check-in en internet Porque si no me hubiera demorado Un montón de tiempo Pero ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos En verdad, estoy un poquito nervioso Porque el vuelo sale en una hora y media Y tengo que estar abordando en media hora Y todavía no he llegado Faltan para ir unas que 20 personas Para hacer el check-in Y yo todavía no he llegado al counter Y espero que la seguridad no esté tan llena Porque si está llena Voy a estar un poco asustado Pero bueno, no importa, no importa Positivismo, muchachos y muchachas Tengo que tener mucho positivismo para poder irnos Lo logramos Ya pasamos Ahora nos toca hacer la fila de seguridad Vean, necesito la gente despidiéndose Están llorando ¿Quién se despide de mí? Yo quiero que alguien se despide de mí y llore ¿Por qué nadie hace eso conmigo? Estoy muy triste Señora, llore por mí ¿Me quieras un abrazo? Por favor, abráseme Estaba emocionado Oigan, yo no sé si ustedes se acuerdan Que cuando vinimos Y llegamos Desde Colombia Este aeropuerto todavía no estaba así de construido Estaba como en proceso de construcción Y ya hoy Un año después está todo terminado Y vean lo bonito y grande que es Cantidad de cosas para comprar La verdad no sé mucho de precios Pero pues se ve que Hay muchas, muchas, muchas cosas aunque siéndoles muy sinceros no tenemos nada de que envidiarles de nuestro aeropuerto internacional dorado que es nuestro aeropuerto internacional dorado también es buenísimo en la línea que estamos volando el día de hoy se llama singapore airlines y dicen que es una de las mejores del mundo entonces vamos a ver cómo nos va con esta línea bueno desde el principio ha sido súper organizado no se pararon en grupos para abordar el avión para ser un avión gigante 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 y yo escogí hacerme en la parte de atrás 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 en la esquina para ver el vuelo y para no molestar a la gente ya vamos a despegar el vuelo son unas ocho horas y media todo fue en orden salimos a la hora que era estipulada lo chévere es que tengo la pantallita para ver películas entonces no sé cuál quieren que veamos vemos los increíbles jurassic world los avengers no sé pero vean sydney siga por vamos para singapur ven en un lado de postre como si me conocieran bueno señores y señores bienvenidos al aeropuerto que ha sido votado como el mejor aeropuerto del mundo se encuentra aquí en el casi sudeste asiático se llama changi airport singapore es el aeropuerto de singapur muchachos llegamos a singapur es muy emocionado porque he leído mucho cerca de esta ciudad ese es el trencito que hay para uno moverse de terminada a terminal entonces es una cosita futurística toda chévere y el avión en el que veníamos veníamos más de 400 personas entonces imagínense esa cantidad de gente que había y lo grande que era el avión el vuelo fue un poquito largo pero fue chévere porque había gente yo podía decir de todas partes del mundo porque hay mucha gente de la india que hace transferencia acá en singapur entonces vienen hasta singapur y después siguen a la india entonces creo que la mitad del vuelo era de gente de la india periodica vamos a mirar a recoger mi maleta a llegar y a ir a la casita otra vez en este momento son las 5 y 38 de la tarde en singapur son 3 horas atrás que es sydney entonces en estos momentos estoy un poquito más cerca de ustedes en latinoamérica estamos como a 13 o 12 horas de diferencia lo que va a ser un poquito más difícil la comunicación porque pues de 12 horas a 12 horas a veces es más complicado vamos a llegar a hacer inmigración pero es la primera vez que la inmigración es de esta manera es un poquito diferente no están esas fiel larguísimas que uno siempre tiene que hacer y al parecer es como bastante efectivo porque no hay gente haciendo fila hoy pronto llegamos en una muy buena hora donde no mucha gente llega me toca ir a coger mi cosita de llegada porque toca llenar unos datos y después sí salimos a la ciudad oigan este fue el proceso de llegar más rápido que he tenido en mi vida me demoré menos que en colombia literalmente pasé en 30 segundos tomaron el pasaporte lo sellaron de una y ya entré ya estoy esperando mi maleta estoy muy emocionado señores y señores en verdad que este vez yo lo había pensado desde muchísimo tiempo bueno en esto acá es mucho vero porque uno desde internet compra un paquete con 100 gigas incluidas y cuesta nada más 12 dólares entonces realmente me parece muy barato que 100 gigas de internet 4g para celular para estos días que va a estar acá pues no quedan de mal porque utilizar mapas ver los restaurantes ver los shows de todo lo que hay si funciona muchísimo vean nada más 12 dólares entonces la verdad es barático bueno y acá está mi bucecito de transporte para llegar al airbnb entonces primero ahora sí en la ciudad hemos llegado a la casa que me va a quedar y en verdad no puedo estar más contento les voy a mostrar primero que todo mi cuarto en chévere las luces que tiene y cambia de luces es lo primero no pero ya les voy a mostrar una cosa quieren conocer mi casa sí si la quieren conocer porque yo estoy demasiado asombrado vamos a caminar los voy a llevar conmigo por eso me gusta quedarme en airbnb yo había visto el airbnb en las fotos y me parecía bonito pero no pensé que iba a ser así de chévere ya en la descripción había puesto que era dj entonces tiene una mesa de dj ahí pero lo que realmente me vendió este airbnb fue la vista entonces venga les muestro esto bienvenidos a singapur señoras y señores wow que tal esto también es hermoso muy diferente a nueva zelanda no pero que tal esto increíble 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 estoy muy feliz estoy muy contento gracias dios gracias gracias por todo en verdad que estoy muy contento gracias bueno salí a caminar un ratico y como se pueden dar cuenta la ciudad está bastante iluminada es totalmente una metrópolis una ciudad grande llena de muchísimas cosas tengo que ir a cambiar dinero porque me recomendaron que tuviera cash acá y que los mejores lugares para cambiar es aquí dentro de la ciudad entonces voy a buscar simplemente un lugar donde me den buenos donde me den buenos números para hacer el cambio y vean eso que están comiendo ahí oh my god que eso es tan raro pot pot oh my god vean eso pot pot será que como acá un día se ve rico y no sé si ustedes vieron una película que se llama crazy rich Asians es una película que hicieron acá en singapur creo que no voy a caminar más para allá voy a caminar por acá pero es en singapur y es cerca de la gente acá que es súper ultra millonaria entonces hay hay cosas que ya he visto que salen en la película no sé estoy emocionado con estudiar estoy muy emocionado con estudiar oigan antes de venir acá sí tengo que contarles que hice muchas averiguaciones de cuántos días quedarme de qué venir a hacer de cuáles son los planes que hacer entonces en estos momentos voy a recorrer una cosa que se llama singapur pass a la gente que también ha ido por ejemplo a nueva york o a parís en estos lugares donde las ciudades son muy turísticas la ciudad o el país en general crea unos planes para turistas que son con una tarjeta y en la tarjeta pone muchas actividades entonces a las actividades son las más importantes o las más turísticas para conocer y uno puede comprarla como por 1, 2, 3, 4 días, 5 días lo que quiera entonces funciona mucho porque pues singapur no es un país muy grande es más bien pequeño y por eso decidí quedarme nada más 5 días entonces yo creo que con los 5 días tengo el tiempo perfecto para hacer todas las actividades que quiero hacer bien vamos a ver vamos a ver hay muchos restaurantes muchísimos 7-eleven y oh vean eso tan lindo que está ahí esa calle toda iluminada oh my god wow bueno para contarles un poquito acerca de singapur singapur es un país chiquitico en el sureste asiático en realidad es bastante pequeño pongan en google singapur se darán cuenta que es súper pequeñito aparte de ser una isla tienen también 67 islas que lo conforman entonces son islas también chiquiticas pero son bastante turísticas hay mucha gente de la india cierto pero resulta que esa no es la minoría más grande que hay en singapur en singapur existen tres minorías muy grandes que son las personas de la china las personas de la india y las personas de malasia los de la china son los más grandes tienen como 78% de la población acá siguen los de la india que tienen como 18% y los de malasia como con un 9% el resto de personas que son que yo quería como un 5% o menos los echan a otro lado porque realmente no hay muchos singapur es un país bastante desarrollado le llaman la gema asiática lo comparan mucho también con nueva york y es una potencia económica para su tamaño la población es nada más como 5 millones de personas y vienen cualquier cantidad de turistas cada año a visitarlo en verdad es muy bonito o sea había preguntado mucho a gente que había venido que tal singapur que les había parecido y todo lo que me han dicho es cierto uno acá no ve basura en el piso no ve como suciedad no ve no sé es muy perfecto a la vista bueno en estos momentos estamos caminando por una calle que se llama horchard y es una de las calles más famosas de singapur porque acá se encuentran todos los centros comerciales todas las tiendas todo el comercio entonces pues como pueden ver es súper iluminada súper bonita a otro dato curioso de singapur es que ellos tienen casi 5 idiomas oficiales hablan inglés pero le llaman singlish entonces tienen un acento diferente y utilizan también palabras a veces como diferentes también hablan mandarín oficialmente hablan tamil que es uno de los idiomas que hablan en la india y hablan malay que es el idioma de malasia con inglés uno puede defenderse aunque no es que todo el mundo hable inglés pero pues si lo manejan pero es muy chévere porque uno ve a la gente y uno puede adivinar o decir como yo creo que esta gente es de la india o yo creo que esta gente es de la china o yo creo que esta gente es de otro lado bueno van a estudiar en el centro de visitantes de singapur y acá le dan a uno toda la cantidad de mapas toda la cantidad de cosas que uno quiera hacer y pues también le ayudan a hacer un itinerario si uno tiene poquitos días porque pues de hecho son certificados por TripAdvisor y son también certificados por el gobierno de singapur entonces vengan acá si están en singapur para que les ayuden en todo lo que quieran hacer bueno ya salimos de esa parte que es bastante famosa a otra parte que también es bastante famosa se llama Little India y pues le hace honor a su nombre la pequeña india entonces toda la gente que vemos podría atreverme a decir con seguridad que la mayoría son de la india señora por favor que paso los buses de singapur son de dos pisos y el transporte público acá funciona de una manera impresionante si es a las 12 en punto llega a las 12 en punto sin ningún segundo tarde sin ningún segundo más temprano es muy chévere y estoy muerto del calor en estos momentos estamos yendo ahora a caminar para cambiar el dinero me recomendaron que cambiaran un centro comercial que se llama Mustafa porque al parecer el valor que dan por el cambio es mucho mejor que en otros lugares entonces también estoy conociendo, estoy caminando y estoy contento bueno señores y señores bienvenidos a el Mustafa Center este es un centro comercial que no cierra nunca siempre está abierto las 24 horas del día estoy esperando para poder pasar la calle así que al pueblo que vienes a hacer lo que fueres parece que estuviéramos en otra ciudad completamente diferente me siento como si estuviera en otro lugar completamente distinto estoy en otro país, estoy en otro país, estoy en otro país literalmente pero chévere 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 bueno ahora si señores y señoras llegamos a la India tomamos un vuelo directo de 5 minutos desde mi casa que tal esta cantidad de gente y es domingo y son las 11 de la noche parece como si fuera un viernes a las 8 de la noche cuando todo el mundo sale está repleto, repleto, repleto quiero que vean como estoy sudando ya salimos de la pequeña India y la verdad que cantidad de gente es muy chévere porque uno simplemente caminando 10 minutos de un barrio a otro barrio se nota la diferencia digamos de culturas, de etnias, de todo es muy chévere, la comida, todo el mundo hablaba otro idioma o sea era completamente diferente quería mostrar la entrada a mi casa como es de chévere entonces piso 29 acá simplemente metemos esto llegamos a casa y acá me dijeron que me tenía que quitar los zapatos siempre entonces echa los zapatos y fuimos a dormir bueno y con esta vista simplemente les quería decir adiós mañana nos vemos espero les haya gustado mucho este video no se les olvide suscribirse dejarme un like y comentar todo lo que quieran porque les voy a estar contestando todos los comentarios ok nos vemos, los quiero mucho adiós